Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Cristófer Arroyo, una vez más un senador se vuelve a burlar de la gente, se vuelve a creer pueblo queriendo engañar a todos y cada uno de nosotros, los mexicanos. Además, te estoy hablando de un senador que va a hacer la oposición a Tatiana Cloutier en su posible candidatura por la gubernatura de Nuevo León. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate con nosotros aquí, en México, en Marcha. Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Cristófer Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo ahora mismo. Samuel García es uno de los senadores de Nuevo León, un senador que se dice estar muy preparado, un senador que dice tener los elementos académicos para poder cambiar, no solo Nuevo León, sino el mundo. Samuel García, un hombre que se dice sabérselas de todas, en la política, en políticas públicas, que tiene el conocimiento de un grande. Samuel García aprendió a planchar a sus 31 años de edad. Vamos a ver lo que dice la nota de este joven eminente, de este grande que se dice él mismo y que él solo se echa porras, que se las da de muy bueno para la política. Pues aquí tenemos sus fotos y dice, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, muestra que a sus 31 años ya aprendió a planchar sus camisas. Muy bien joven, pues esto noticia nacional que ya de una buena vez aprendieras a planchar tus camisas y tanto quiso ser relevancia que puso, agradezco mi prometida por haberme invitado a tomar este curso de limpieza. Y cuidado del hogar, que le sirve tanto a profesionales de la limpieza como a nuevos esposos, como a gente que simplemente quiere mejorar su acervo de habilidades, escribió Samuel Alejandro García Sepúlveda. Y las redes no se dejaron esperar y lo calificaron de ridículo y es que no tiene otro nombre, una persona que se dice tan listo, que se dice tan inteligente, que se dice tan pueblo, que no sepa planchar su camisa. Y que ahora que aprende a planchar su camisa a los 31 años, lo haga notar como si fuera el mayor logro de su vida. Dice, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, presumió que a sus 31 años de edad ya aprendió a utilizar la plancha. Dice, superemos el pensamiento del siglo antepasado, los roles de género ya no son de piedra, estamos viviendo en tiempos de igualdad y de responsabilidades compartidas, el trabajo es cosa de los dos. Escribió en Instagram y compartió fotografías en las que se ve experimentando con electrodoméstico. A ver, ¿se acuerda usted, te acuerdas de cuando Ricardo Anaya fue por sus hijos a la escuela y se tomó una foto diciendo, hey, vine por mis hijos a la escuela, pues es tu labor de padre. Igualmente este senador, estoy planchando mi camisa, pues es una tarea común que tenemos que hacer. Y me parece que queriendo hacerse de que él respeta los roles de género y que él respeta que los hombres tengamos las mismas tareas por compartir esa foto, denota en que no lo hace. Porque una persona que realmente respeta que el hombre y la mujer puedan hacer las mismas cosas, pues lo hace y ya no anda tomándose fotos, no anda exhibiéndose. Entonces, es como una persona también que quieren dar, que dan caridad y lo publiquen. O sea, planchar tu camisa es una tarea, es un trabajo de intimidad. Es como si alguien está publicando, hey, voy a ir al baño o cualquier tontería. O sea, es algo que una persona hace por inercia, o sea, que hace en su día a día diario y que no tiene ninguna relevancia para los mexicanos, que no tiene ninguna relevancia para el país, si el senador Samuel García planchó su camisa o no, si el senador Samuel García sabe planchar o no. Pero no es la primera vez que este senador causa polémica. Y esto, pues, realmente no es ni polémica. O sea, un senador planchando su camisa debería ser una noticia. Mejor te voy a platicar lo que sí ha sido polémica de este senador. Pues resulta que este mimado, pues, ha estado queriendo hacerse pasar por pueblo. Ha estado queriendo hacerse pasar por una persona que la ha tenido difícil. Ha estado queriendo hacerse pasar como uno cualquiera de nosotros. Cuando la realidad es que no. Dice, este joven senador Samuel García fue a vestirse de taquero para decir que trabajaba de taquero. Cuando por una noche trabajando de taquero y que según esto para apoyar el emprendurismo y que, ¿qué ganas vistiéndote de taquero? O sea, realmente, este taquero, quien se dedica a eso, quien tiene que lavar las cosas, quien tiene que picar la carne, quien tiene que hacer las salsas, quien tiene que hacer toda la preparación y que tiene que desvelarse para limpiar toda la grasa, para recoger el carro. ¿Usted cree que Samuel García lo hizo? Pero ahí anda presumiendo, ¿no? Porque yo soy pueblo, confíen en mí, créanme. Eso no hace la gente que realmente es trabajadora. Como te platicaba, la gente que es trabajadora realmente se levanta, hace su chamba y regresa a su casa sin andar diciendo, ¡Ey, yo estoy haciendo las cosas! Yo soy pueblo. Este joven nunca, si apenas aprendió a planchar, ¿usted cree que va a haber andado ahí trabajando de taquero? Increíble. Pero bueno, otra de las cosas que sí molestan, por ejemplo, fue que con presupuesto del Senado, se fuera de viaje a Qatar, dice, Samuel García viaja a Qatar y habla de la gasolina y se gana críticas. Pues claro que se va a ganar las críticas porque con presupuesto de los mexicanos te anduviste yendo a Qatar de paseo. Y así no, amigo, así no se hace la política en nuestro país. La gente ya despertó y sabe que este viaje a Qatar fue totalmente innecesario. Dice el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aprovechó su participación en la 140 Asamblea de la Unión Interparlamentaria realizada en Qatar para comparar los precios de la gasolina en México y el país asiático, presumir fotos de su viaje y, de paso, generar molestia entre los ciudadanos. A ver, si tú te estás diciendo que eres del pueblo, que trabajas duro, que hasta de taquero trabajas, ¿cómo le haces para pagar tus viajes a Qatar? Sin duda alguna, bueno, ya se dijo que fue a una comisión que lo mandó al Senado. Ya se dijo, la gente normal no viaja a Qatar. Tú que me estás viendo, ¿conoces Qatar? Realmente este joven es un joven presumido, un joven prepotente, un joven que no tiene idea, a pesar de sus doctorados, de cómo se debe tratar a la gente, de cuáles son las formas correctas de dirigirse. Sin duda alguna, yo invito a la gente de Nuevo León a no votar por este patán en su próxima elección. Porque además, para llegar a ser senador, primero, como puedes ver en tu pantalla, se pasó los topes de campaña y empezó a usar una marca, lo que está prohibido por la ley electoral. Ya contaba con mucho dinero que le alcanzó hasta para pasar los topes de campaña. Y una campaña no es barata, ¿eh? Para llegar a rebasar los topes de campaña, quiere decir que hay mucho dinero que le pusieron a este joven para que fuera senador. Ya se frota las manos por ser senador. Esta nota es anterior a que fuera senador. Pero en las elecciones del pasado primero de julio, Samuel García e Indra Kempis habían rebasado los topes de campaña. Además de utilizar playeras de equipos de fútbol, en especial de Tigres, a manera de propaganda, lo que podría propiciar que se anule la elección. Nunca se anuló la elección. Este joven ya llegó a ser senador. Y mire cómo festejó su campaña. El nuevo niño naranja. Con mariachi, con champaña. Pero eso no es lo de menos. O sea, lo relacionan también con un capo que fue vinculado a un narcotraficante. Dice, según información del diario El Universal, García sería supuestamente, supuestamente, esto no es de mi cuenta, sería supuestamente sobrino de Gilberto García Median, alias El June, quien cumple una condena por 10 años por narcotráfico. El político aseguró no conocerlo, pero no negó el lazo familiar. Ahí va. Otro video incómodo. El año pasado, Samuel García protagonizó otro video en que también se le ve borracho haciendo desfiguros cómo beber alcohol de varios popotes. Y aquí te lo pongo para que veas un pedacito. Pues, digo, no pasa nada. O sea, que se alcoholice el joven, que, pues, haga lo que, lo que quiera hacer, pero que no venga a estafar a los mexicanos, que no venga a querer vestirse de pueblo, que no venga a querer decir que tiene las herramientas para salvar a nuestro país, que tiene las herramientas para salvar a nuestro León, a Nuevo León, y que se la pase, critique y critique y critique al presidente cuando no se sabe ni comportar como un adulto. Cuando no sabe, vaya. Cuando no sabe ni siquiera planchar su camisa. Ah, ya, ya aprendió. Entonces, pues, vamos a ver si ya aprende a dirigirse a la gente, si ya aprende a hacer una buena oposición, si ya aprende tan siquiera las reglas básicas que enseñan en la casa de no andar de presumido, de no andar de borracho y de representar bien a la gente que, aunque con engaños, lo eligió. Pues bien, recuerda que la historia la hacemos todos, infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.